Si tú supieras Lo maldita que es tu boca Cómo me rompe el corazón Si tú supieras Esos ojos como dañan Cómo destrozan mi ilusión Si tú supieras Que tu aroma me envenena Me sube al cielo y me deja caer Si tú supieras Todo el daño que me has hecho Te entregarías a prisión Te fuiste Y solo me dejaste Amor y deudas Te fuiste, te marchaste Y me dejaste Amor y deudas Dime qué haré Con todo el amor Que era para ti y no te Tigre malo San de recos Para los despechados Si tú supieras La paliza que me has dado Tus manos rasgando al pie Si tú supieras Si tú supieras Cómo me quitas Las horas Cómo me matas De placer Si tú supieras Tú supieras Tú supieras Lo nocivo Que es tu amor Si tú supieras Si tú supieras Todo el daño Que me has hecho Te entregarías A prisión Te fuiste Y solo me dejaste Amor y deudas Ah Te fuiste Te marchaste Y me dejaste Amor y deudas Amor y deudas Te fuiste Y solo me dejaste Amor y deudas Ah Dime qué haré Con todo el amor Que era para ti y no te di Con todas las promesas Sin cumplir Con todas las disculpas Que lloré Con todas las batallas Que te vi La, 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 la Gracias por ver el video